Namaskaram, Sadhguru, quisiera saber la verdad sobre el aumento de las adicciones y del consumo de alcohol en mi generación, la generación más joven. Niños muy chicos que están en la escuela están empezando a usar sustancias como un refugio, como una vía de escape, y eso da mucho miedo y es peligroso. Quiero saber por qué crees tú que los niños están usando esto, y también quiero saber cuál crees que es la mejor manera, la manera más orgánica, para sacar a las personas de esto. Namaskaram, Naj, me gusta tu nombre. Siempre les he tenido mucho cariño a las cobras, y por si no lo sabes, el veneno de la cobra también es un estimulante si se utiliza de cierta manera. ¿Por qué está aumentando la necesidad de intoxicación en la sociedad? Hay muchas razones. Una cosa básica es que las personas ya no están luchando por sobrevivir. Una gran parte de la sociedad ha superado la sobrevivencia. Cuando las personas superan la sobrevivencia, deben encontrar otras áreas de interés e involucramiento apasionado. Si eso no ocurre, la necesidad de placer y la necesidad de intoxicación aumentarán naturalmente en esa sociedad determinada. Por eso es muy importante que aunque los padres tengan solvencia económica, los hijos no deben conocer la riqueza económica hasta que alcancen cierta edad. En esta cultura, incluso los reyes enviaban a sus hijos al gurúcula, donde estudiaban con otros niños, en donde todos vivían con necesidades muy básicas. Porque el sentido necesario de disciplina, de involucramiento y el compromiso con la vida deben ocurrir antes de que la riqueza llegue a la vida de alguien. De lo contrario, la riqueza se convertirá en una carga que llevarás sobre tu cabeza. Y esto es lo que le está pasando a esta generación. Y una razón más es, debido a que hoy en día, en su mayoría, ambos padres están trabajando, a una edad temprana, la atención necesaria que el niño requiere, no se le está dando. Así que naturalmente se toman diversas desviaciones. Y no hay suficiente actividad física. Cuando no disfrutas de la buena condición de tu cuerpo, entonces la única otra cosa que disfrutarás es la intoxicación. Si no disfrutas de la energía y de la vitalidad de tu sistema, entonces la intoxicación se convierte en el único camino. Y ahora las drogas no solo es estimulación, también los hacen sentir vibrantes durante algunas horas. Así que, de forma masiva, la generación está tomando ese camino. Y una razón más significativa, por la cual esta generación está acercándose a estas drogas es que, en sus mentes, los cielos que habían sido prometidos están colapsando. Tal vez aún no son capaces de expresarlo muy claramente. No tienen la claridad o el valor para decirlo. Pero, durante mucho tiempo hemos gestionado a la gente, diciendo que, si te abstienes de todas estas cosas, en el cielo estarán disponibles. En enormes cantidades. Y ahora los cielos están colapsando. Así que están tratando de beberlo todo aquí mismo. Así como esto, hay muchos aspectos. Fundamentalmente, no hay ninguna necesidad de que un ser humano individual se esfuerce físicamente por su sobrevivencia. Eso en sí mismo aumenta la necesidad de intoxicación. ¿Cuáles son las soluciones? Es muy, muy importante que aquellos de ustedes que tienen hijos en edad de crecimiento, que los involucren en el deporte. En otra actividad que los involucre con la naturaleza, como senderismo, montañismo, natación, alguna actividad intensa, y también involucramiento con la naturaleza, arte, música. Deben desarrollar pasión por algo. Deben aprender a conocer los placeres de su intelecto, de su emoción, de su conciencia. Cuando uno empieza a disfrutar de los placeres de la mente, los placeres de la agudeza de tu intelecto, los placeres de la emoción, los placeres de tu conciencia, entonces, entregarse a los placeres del cuerpo naturalmente bajará de forma drástica. Así que esto es muy importante que los niños experimenten múltiples actividades e involucramiento, y que se involucren con pasión en varias cosas. Esto reducirá la necesidad de usar alcohol y drogas, pero debemos entender esto. Hoy en día esto se está publicitando fuertemente, y lo siento, las películas lo están promoviendo. En todas partes se presenta como si fuera una cosa social, a menos de que no tomes, no eres bien visto. Las personas me preguntan, ¿Sadguru, tú bebes? Les digo, sí, bebo agua. Me miran como si fuera una criatura extraña. ¿Solo agua? Sí, la bebida más fantástica que puedes tomar es agua, porque este cuerpo está hecho de agua, no de alcohol. El 70% de este cuerpo es agua, definitivamente no de alcohol. Pero sobre todo, yo soy un caso diferente porque he encontrado dentro de mi sistema, ¿cómo, siendo este la mayor fábrica química, si quieres intoxicación, puedes generarla desde dentro? Una especie de intoxicación que te hace estar embriagado y súper consciente al mismo tiempo. Este es el tipo de intoxicación a la que deberíamos de introducir a nuestros niños y jóvenes. Es por esto que nos esforzamos en llevar la tecnología del yoga a la vida de todas las personas. Si accedes a ciertos estados dentro de ti mismo, conocerás una intoxicación que ninguna otra droga o bebida jamás podrían crear. Al mismo tiempo, permanecerás súper consciente y hará milagros en tu salud y bienestar. Es hora de que aprendamos a hacer las cosas de una manera más tecnológicamente avanzada. Tenemos medios para esto, que las personas pueden tornarse hacia su interior y conocer los mayores placeres de la vida. Debemos hacer que nuestros jóvenes experimenten esto. A menos de que les des una alternativa, volverán a la botella, volverán a la píldora. Ahora mismo, para estar sano, necesitas químicos. Para estar en paz, necesitas químicos. Para estar alegre, necesitas químicos. Para experimentar cualquier cosa dentro de ti, necesitas ayuda química. Entonces debes entender que cuando una generación utiliza químicos de esta forma, si el 90% de las personas empiezan a usar fármacos y otros tipos de químicos a diario, la próxima generación que produzcamos será de muchas formas menos de lo que somos nosotros. Esto es un crimen contra la humanidad. Todos nosotros deberíamos despertar ante este hecho y hacer lo que sea necesario. ¡Suscríbete al canal!